... Ahí está, ahora sí vamos a tratar de entablar la comunicación con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, que nos dará la versión oficial del partido más populoso de la oposición acerca de no solo la Gallup, sino también la reacción de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, sobre los resultados de esta encuesta. Recordemos que entre las encuestas que se realizan en el país, la Gallup es quizás una de las más, por lo menos la de mayor impacto en la opinión pública. A pesar de críticas a la metodología, sobre todo en lo que tiene que ver con las simpatías al interno del partido, algunas otras críticas no se pueden hacer en lo que tiene que ver con la medición nacional. Tenemos a José Ignacio Paliza en la línea. Muchas gracias, senador, por tomar nuestra llamada. Hay un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Y disculpe que no la tuviera llamada, pero estaba cumpliendo algunas funciones en el Senado. No pasa nada. Queríamos saber cuál es la posición oficial del Partido Revolucionario Moderno, no solo sobre los resultados de la Gallup, sino también sobre la reacción de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, acerca de los resultados de la misma. Miren, todas las encuestas que se han hecho en la República Dominicana, tanto en el ámbito público, que han sido públicas, como en la que se realiza en el ámbito privado para el trabajo de las organizaciones políticas, dan cuenta de ahí que hay un rechazo demasiado importante del pueblo dominicano alrededor de una posible reforma constitucional. Casi todas las encuestas coinciden entre el 70% del pueblo dominicano que resiste a una reforma constitucional. Hoy la reacción presidencial, tanto al interno del Congreso, en materia numérica, en la conformación de APACAMARA, como afuera, en la percepción y en el deseo de la gente, no es posible la reforma constitucional. Parecería que el ministro Peralta y otros funcionarios gubernamentales leen de forma diferente las encuestas, como la leemos todos los dominicanos y todas las dominicanas que hemos tenido acceso a ella. El tema de formar la Constitución para diseñar la imagen y semejanza de un grupo es una que comienza a tener un rechazo demasiado vertical del pueblo dominicano y por tanto entendemos que es un proyecto que ha muerto antes inclusive de plantearse como tal. Pero la GALU también refleja un sinnúmero de otros elementos que son para nosotros interesantes. Claro, todas las encuestas tienen su metodología y todas las encuestas tienen hallazgos quizás en algunos momentos contrapuestos, pero sí tienen algunos elementos que de todas uno puede aprender y puede estudiar. Uno de ellos es, por ejemplo, que el 58 o 59% de la población dominicana quiere que gobierne nuestro partido político. No solamente se suma al hecho de que no tienes elección, sino que tampoco tienes elegida a la misma organización política o al mismo grupo de poder que hoy dirige los destinos del país. Y que los dirigentes fundamentales, incluyendo el propio presidente, la valoración que tienen hoy en intención de voto, no encabezcan las encuestas o la percepción o la valoración de la gente. Otro elemento que para nosotros es interesante como organización política de la oposición es que el Partido Revolucionario Moderno desde octubre hasta la fecha en la que se concluyó ese levantamiento ha crecido un 50%. Ha sido una organización política que más ha crecido en el periodo en el cual se puede contratar o medir o diferenciar de las mediciones faltadas. Algo que también a nosotros nos llena de mucha satisfacción porque comienzan los planteamientos, las ideas y las posiciones del partido a conectar con las poblaciones que se sienten más distantes de la política que son fundamentalmente los jóvenes y las mujeres. En esta manera, esta encuesta no hace otra cosa que dificultar o poner un escenario en el que dificulta la permanencia de quienes hoy dirigen el poder, no solamente de la facción del PLD que dirigen el poder, sino del PLD en sentido general. Y ya de las posibilidades a que una gran coalición, una gran alianza, un gran esfuerzo del pueblo dominicano para hacer que las cosas cambien, es posible. Y tiene hoy las realidades electorales, nos acompañan para que se pueda producir un cambio en el 2020. Senador, siempre que el gobierno de turno ha querido reformar la Constitución, el principal partido de oposición ha dicho que no tiene los números y luego la Constitución se reforma. ¿Qué tipo de garantía con dato puede dar quizás la bancada del PRM de que los números que se necesitan dentro del Congreso son tantos, perdón, dentro de la Asamblea Nacional, y sin embargo los que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados son tantos? Es decir, numéricamente, ¿es posible? Mira, la realidad es que en el pasado proceso de reforma constitucional que se dio para posibilitar la reelección del año 2016, fue el propio partido de la Liberación Dominicana, las acciones que se oponían a la reelección, que son hoy las mismas, las que un lunes se planteaban como guardián de la Constitución y un jueves habían pactado la reforma constitucional. Y en el caso de nosotros, del PRM, en aquel momento se pronosticaba, o ellos mismos habían expresado que más de dos decenas de legisladores del PRM a votar por la reelección, y al final fueron dos diputados que se abocaron a votar por la reelección presidencial, fueron apartados del partido, probaron suerte en otras agrupaciones políticas y presentaron su candidatura, y el pueblo de sus respectivas provincias votó de forma contraria por ellos. Porque la gente aquí guarda, aquí la gente mira, la sociedad dominicana no es una cualquiera, la sociedad dominicana sabe muy bien las cosas que pueden llenarle el orgullo de un representante, como aquellas que le avergüenzan. Y en aquel momento, la oposición dominicana, nosotros, que tenemos una matrícula muy inferior a la que hoy tenemos, nos mantuvimos muy centrados y muy firmes. Y en esta oportunidad, se presenta nuevamente un proyecto serio, ¿verdad?, de reforma constitucional, el pueblo dominicano puede contar con que los bloques legislativos del PRM se mantendrán igual que pasó en el evento pasado, muy unidos y muy comprometidos alrededor de la idea de no permitir la reelección presidencial. Ojalá que los que hoy, en el partido de la legislación dominicana, también, a veces, ellos mismos se catalogan como defensores y cualquiera de la Constitución, guarden su propio compromiso y guarden los votos que tienen en el Congreso. Pero más aún, si se aprueba, el pueblo dominicano no votará por la elección presidencial. Así lo han determinado todas las mediciones que se han hecho. Y lo que uno siente de la gente que está un poco ya cansada de una gestión gubernamental que ya es mayor de edad y los problemas siguen ahí. Todos los problemas nacionales siguen ahí. Bueno, muchas gracias, senador, por atender a nuestra llamada y por exponernos la posición oficial del PRM y su reacción a las declaraciones de José Ramón Peralta. Así, un abrazo, Carolina. Un abrazo. Nos vamos a la pausa, señores, y cuando retornemos, ya sí, la entrevista del programa. Un abrazo.